Si tienes peces en casa, estas son 5 opciones de alimento 100% natural para que tus peces crezcan más rápido, con colores más vivos y bonitos y resistentes a las enfermedades. Hemos platicado ya en cientos de videos anteriores acerca de la maravilla que es este alimento vivo llamado artemia y lo fácil que es iniciar tu cultivo en casa con estos sobres llamados mix, los cuales han ayudado a miles de amantes de los acuarios en todo México a sacar de la rutina de alimentación aburrida de siempre alimentos eco y todos los peces y mejorar su salud, además que es divertido ver cómo atrapan al alimento vivo. Estos productos ya vienen mixtos y preparados con todo lo necesario, solo para que agregues un poco de agua purificada y listos. Unos te permiten eclosionar los huevecillos sin necesidad de oxigenación y duran varias semanas. Y me encanta que pueden utilizarse hasta por niños, es muy fácil activarlos. Hay también mix para los acuaristas dedicados a la reproducción intensiva de levines, que necesitan millones de artemias y opciones como también artemia instantánea o bien conocido como artemia descapsulada, la cual está lista al instante de abrir el frasco para una máxima flotabilidad o puedes hidratarlo un poco para una rápida subversión, en caso de que tengas peces de fondo o alevines, y ofrece un increíble rendimiento.